Música Bienvenido profe y buena tarde Buenas tardes a toda obra de escucha de este prestigioso canal Profe, la copa claro ya se acerca, ya las muchachas están preparadas Si, estamos trabajando fuertemente con los profesores En el caso del profesor Muñoz es el director técnico general de la categoría Y nosotros como colaboradores, en el caso mío, pues soy el coordinador general Como la compañía de muchas personas, como el caso del concejal André Muñoz Como también el profesor Yepe, hay un chico, Ceri Joerazo, no está colaborando Y la junta de la escuela deportiva, la autora Lucy, como también la tesorera, doña Daisy Y todas las personas están enradicadas en este evento deportivo Creo que poco a poco las muchachas van cogiendo la forma Esperamos esta copa claro, es un torneo muy importante a nivel nacional Y por ello se está trabajando fuertemente, con dedicación, como usted mismo es testigo Hay 23 niñas en este momento, de las cuales pues poco a poco van cogiendo la forma Profe, pionero del club Américo Quiñones, la escuela ¿Cuántos años ya con la escuela Américo Quiñones? Bueno, yo llegué en el 92, ya llevo 25 años cumplidos Espero pues seguir trabajando acá con la comunidad Ya que en el tiempo que yo viví no había escuela de formación de fútbol Únicamente había eventos deportivos para mayores Y la venida mía se hizo que los niños se le creen Que los niños tengan una participación deportiva Ya que a nivel nacional y básicamente en la niña El alcoholismo y la drogadición pues está un poquito muy alterado Y eso hace que poco a poco nosotros como trabajadores sociales Tengamos la oportunidad, estos niños estén haciendo deporte ¿Categorías, Profe, de los que usted maneja? Sí, tenemos 5 categorías, 6 con las niñas Tenemos la de 7 años, tenemos la de 9 años Tenemos la de 11 años, la de 14 Tenemos la de 16 Y las niñas son la categoría libre que están trabajando en la Copa Claro Además de la Copa Claro, ¿qué otros torneos se acercan para la Unión Nariño? El torneo de Súperate Intercolegiado Se va a celebrar, lógicamente creo que es en San Paulo Baloncesto y Microfútbol Esperamos pues la Unión sea sede de este evento deportivo en fútbol Y estamos clasificados en varios deportes Cada día nos preparamos para mejorar Y ojalá que este año sea el año de la Unión Nariño ¿Colaboración para la organización sobre los campeonatos, los entes o la gobernación o la administración municipal? Sí, la administración ha hecho una buena labor en cabeza del señor alcalde Fidelberto Suárez Como también nuestro director Lucho Astillo De una u otra manera se ha vinculado siempre en el deporte Este año y el año pasado Donde la Unión quedó campeona en 3 categorías En las mujeres, infantil y juvenil Fuimos su campeón en infantil Gracias a la colaboración de estas personas Que no han colaborado en cabeza de todos los muchachos El caso del Pelé, Norman Carlos Sama El caso de Yuri Santaruno, otra secretaria Y el ente deportivo El señor alcalde ha hecho una gran apuesta Va a dar todo por el deporte de nuestro municipio Esta es la información que nos ha brindado Nuestro profesor Quiñones de aquí de la Unión Nariño Me encuentro con una de las integrantes del grupo Del equipo de fútbol femenino de aquí de la Unión Nariño Buena tarde y bienvenida Muy buenas tardes Mi nombre es Dana Giselle Burbano Erazo Soy una de las integrantes y capitana Del equipo de femenino de la Unión Nariño ¿Qué se siente representar a la Unión Nariño A nivel del fútbol? Pues para todas nosotras Ha sido una experiencia lograda muy grande Ya que nosotros sentimos un gran orgullo De haber sido una de las primeros equipos femeninos Que ha sacado la Unión Nariño Y las cuales hemos dado todas nosotras Para poder así dejar el nombre de la Unión Nariño en alto ¿Cuántos años de edad y cuántos años practicando el fútbol? En mi edad son 16 años Y llevo practicando el fútbol solamente Desde que inicio la escuela Que son 12 meses Casi 10, 12 meses Los cuales ya nos integramos aquí a la escuela Todas como un equipo Enviémosle una enseñanza De esta aplicación del deporte A todas las chicas y a todos los caballeros Para que practiquen el deporte Pues de mi parte Y de parte de todas mis compañeras Y de nuestro técnico Les queremos invitar a todas las personas Que realicen el fútbol Y que practiquen el deporte Ya que esto es una actividad La cual nos aleja de muchas otras cosas Las cuales nos pueden afectar nuestra vida Como son las drogas Y otras cosas que afectan Nosotras aquí en el fútbol Lo que hacemos es entretenernos Mantener nuestro cuerpo Y realizar una de nuestras mejores capacidades Que es jugar fútbol Y a todas les queremos realizar la invitación Para que se inscriban Que tenemos un gran director técnico Que es Juan Jaramillo ¿Se siente bien preparada para la Copa Claro? Pues nosotras Como ya lo he dicho Hemos dado todo para Dejar el nombre de la unión en alto Y en la Copa Claro Queremos seguir mostrando nuestras capacidades Para lo cual hemos entrenado duramente Aquí con el profe Juan Y realizando muchas cosas Las cuales nos sirven para Dejar nuestra capacidad Muy en alto en el fútbol Desearle suerte a ustedes Felicitaciones Y gracias por representar A nuestro municipio de la Unión Nariño Muchas gracias a ustedes En la tarde de hoy Se invade el estadio Mariscal Sucre Del deporte El deporte de vida El deporte de salud Me encuentro con el director técnico De fútbol De las mujeres De aquí de la Unión Nariño Buenas tardes Y bienvenido Sí, muy buenas tardes Hago una cordial invitación Especialmente a todas las jugadoras Tanto del casco urbano Como del casco rural Para que lleguen a integrar Esta selección De fútbol femenina Que bien da Y está dando muchos resultados Y muchos logros Ya tenemos información Que se va a realizar La Copa Claro ¿Es aquí en la Unión Nariño O en otro sitio? Sí, o sea Estamos participando En la Copa Claro Pero dado el caso No hubo No hubo como Patrocinio O de pronto Ayuda de las entidades Y a nivel del norte En Nariño Se va a realizar En el municipio De Taminango Hasta el momento ¿Cuántos títulos Ha obtenido el equipo De fútbol femenino? En este momento Hemos tenido Un campeonato A nivel departamental La cual se nos dio La oportunidad Gracias a Dios Y gracias al talento De las muchachas Y gracias a la colaboración De muchas entidades Que nos han patrocinado Y nos han ayudado La preparación física Y alimentación De las muchachas La preparación física Sí, se la trabaja Se la trabaja A diario Aquí en el Estadio Mariscal Sucre Y la alimentación La alimentación Sí corre por cuenta De ellas Pero siempre Siempre lo que uno Les inculca Y les dice Que la alimentación Que tienen que llevar Ellas Siempre son Verduras Aminoácidos O la cuestión De líquidos Para poderse hidratar El apoyo De los padres De familia Con las muchachas Muy excelente Muy excelente Han venido trabajando Y han venido colaborando También Todo lo importante Que se ha venido Dando en el equipo Y nunca Nunca Las han abandonado Siempre las apoya Profe ¿Cuántos ¿Cuántos torneos Hasta el momento Usted De director técnico Tanto de masculino O femenino? Sí De pronto La carrera Ha venido Dando Dando un transcurso En el fútbol En mi carrera deportiva Fue seleccionado De la unión He trabajado También con Los deportes También de Microfútbol Fútbol Que se han venido Dando campeonatos Interbarrios Y dado el caso Gracias a la ayuda Del profesor Américo Quiñones Me ha brindado Este momento Para Yo estar con ellas Ayudándoles Y trabajándolas Y sacándolas adelante Ya para terminar Enviémosle un saludo Un mensaje A toda la comunidad Para que Haga que los muchachos Practiquen el deporte Bueno Mi saludo Y especialmente Es para que Siempre lleguen Con una firmeza A trabajar el fútbol A trabajar el baloncesto A trabajar el voleibol A trabajar Bueno El atletismo Todo Todo deporte Todo deporte Que es viable Y vital Para la salud Y la mantención Del cuerpo humano Depresto Invito A todo el comercio Que nos ayuden Que nos apoyen Tanto En el fútbol femenino Que apenas Estamos iniciando Llevamos Vamos a cumplir un año Y si han cosechado Frutos Han cosechado éxitos En este momento Estamos trabajando En el torneo municipal De Briseño Mostraron muy Muy buen talento Las niñas Gustaron Y siempre Y siempre Dan que decir Entonces Como le digo Ellas trabajan Con ánimo Con ganas Y con entusiasmo Y vamos a seguir adelante A ver si Dios quiere Nos traemos El campeonato De Briseño También Desde el parque Mariscal Sucre Para el canal Andrómeda Televisión Dennis Leonardo Cero Muñoz